¡Hola! ¡Adelante, Gladys! ¡Pasa, pasa! ¡Llegamos! ¡Oto! ¡Saluda a tu tío Tito y Pepe! ¡Pepe! ¡Pepe, sí! ¡El sobrino ya nos conoce! ¡En unos añitos nos va a acompañar en nuestras faenas! ¡Unos 30 años más o menos! ¡Ya vuelta! ¡Por favor! Nos venimos del Nido Jardín que queda acá cerquita ¡Más bonito que él! ¿Qué, qué, qué? ¿La Chito está pagando? ¡Ay, por supuesto! La Chito le pagas todo para su voto, ¿ah? ¡Sí! Bueno, Nicolás hará lo mismo con la Nelly y Francesca Todo es billete, nada es amor ¡Oye, Pepe! ¡No hables así tampoco! ¡Y menos frente a mi hijo! ¡Lo siento, señorita! ¡Oye, Gladys! ¿Qué novelas? ¿Qué te cuentas? ¡Conseguí trabajo vuelta! ¿Ah, sí? ¿Dónde? Si se puede saber ¡Aquí, en la casa del Platanazo! ¿El Platanazo te contrató? No, fue la señora Viviana Aunque, bueno, señora no es señorita porque bien joven, ¿ya? Yo pensé que eras toda fea, mala gracia Nada que ver más linda Toda hermosa, no es buena gente, democrática ¿Y saben qué? Se nota que se quiere Sí, sí, se quiere ¡Charito! Perdóname, Charito No te preocupes, Gladys, no tienes por qué A mí también me parece que Viviana es una buena mujer ¡Caramba! ¡Qué buena actuación! Deberían darte los cacharritos ¡Eh! ¡Pero te conformas con un Raúl! ¡No se puede, ¿no? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! De verdad metí la pata, dijo! ¡No debía aceptar ese trabajo! ¡No, no, no! ¿Por qué? ¡Si la Viviana es recontra bacán! ¡Claro! ¡Más bacán que la Charito! Tú sigue nomás, no te das falta ¡Nos vemos nosotros! ¡Vamos, papá! ¡Chau! Ustedes se preguntarán por qué deseché esta belleza, ¿no? Me he quedado con la mente en blanco ¡Mamá soco! Ay, porque puedo decirte mamá soco, ¿no? Como te digo hace un momento, me he quedado con la mente en blanco Estaba pensando en adaptar este cisne al verdadero vestido de novia que voy a usar el día de mi boda ¿Qué opinan? Tendría que ver el vestido ¿Qué te parece si vamos mañana a la tienda de mi amiga en Magdalena? ¡Pero solo tú, mamá soco! ¡Tú no, Manu! ¡Tú no! No, yo me quedo aquí Ahora que me doy cuenta, este cisne es muy útil y yo no lo había visto porque, miren, si el día de la boda hace mucho calor yo agarro las alas y las uso así como abanico y me tiro para que no se me caiga el maquillaje y, de repente, si Manu me empieza a decir palabras conmovedoras al momento de casarnos, agarro el pico y me lo pongo así ¡Ay! para llorar y entonces me limpio... Y también si llueve, lo puedes usar como paraguas ¡Fantástico! No, no des ideas, madre ¡Ay! ¡Voy a ser la novia más espectacular y más exótica del mundo! ¡Eso no te lo voy a discutir! ¡Ay! Bueno, esta ha sido... demasiada emoción por hoy yo ya me tengo que ir, me tengo que ir, tengo que ir al trabajo ¡Eh, Manu! ¡Pero todavía no hemos fijado la fecha de la boda! No, no, no sé, no, no sé ¿El otro fin de semana? ¡Muévete, muévete! No sé, no sé ¿Y mi beso? Así se puede cuando tiene un nuevo trabajo ¡Ay, pero todavía no definimos la fecha de la boda! Es indeciso, ¿no? Sí Es igualito a su padre ¡Mmm! ¡Pero dime! ¿No quisieras que te lo apreste para una fiesta? ¡Es regio! La señorita Fernanda es muy orgullosa Pero si acabamos con esos delincuentes, le vamos a hacer la vida más fácil Hijo ¿Ya acabaron con el desfile? ¿Qué digo desfile? ¿Con el corzo? No, no, no sé, no, no sé ¿No quieres acompañarnos para poner en su sitio a unos malhechores? No, no sé, no, no sé No sé, no sé, no sé ¿Qué es lo que sabes entonces? Lo único que sé es que la fregué Que la recontra, recontra fregué Tu hijo es un poco raro Sí Pero... ¿Va a ser mi yerno? Sí ¿Qué importa que sea raro, caracho? Con suegro Con suegro Bueno, la vida da vueltas Espero que dé una vueltita más Bueno Vamos Por esos cuasinerosos Vamos Ustedes por delante Otro día más Y todo está como siempre La gente me mira Y me saluda al caminar No encuentro el problema Contigo quería hablar Y no se preocupe, señor Y el trabajo me cayó a pelo Sí Sí Sí, sí, sí Me dijeron que lo hiciste muy bien Sí Y por eso te contraté en el acto Sí Sí Yo tengo mucho ojo para el talento, sí Y yo tengo un don especial Sí Y la verdad que... Que el trabajo es lo único que me mantiene cuerdo Con todo esto del... del matrimonio ¿Te casas? No, no sé No sé ¿No sabes? Bueno, lo que pasa es que yo estaba borracho Yo había estado tomando con Pepe y Tito Luego apareció Teresa Y yo... yo estaba muy deprimido Salía de una nueva... De una nueva decepción amorosa con... con... con alguien Bueno... Sí La cuestión es que estaba ahí Teresa Y yo le propuse matrimonio ¿Te vas a casar con Teresa? No, no, no sé No sé, pero ella cree que sí ¿Ah? Tengo a toda la familia encima Si... si me voy para atrás Te linchan, sí O me entierran vivo O te prenden fuego con... No, eso no, eso no, por favor Sí, sí, eso no ¡Manu! ¿Ah? ¡Manu todavía estás por aquí! ¡Tenemos que fijar la fecha de nuestra boda! Sí, bueno, bueno... Más tarde... Más tarde, Teresa Ahora... Ahora métete No vaya a ser que el cisne salga volando ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me encanta tu sentido del humor, Ricky! ¡Besos! 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 No estaba preparado para hacer las cosas responsablemente Le he fallado a Fernandita cuando más me necesitaba Y ahora, ¿cómo vamos a salir adelante sin mi moto? ¿Cómo? ¡No dejo de pensar en ella! Es más... Creo que la estoy mirando a lo lejos Estoy alucinando... ¿Mi moto? ¡Mi moto! ¡Mi moto! ¡Mi moto! Te la traemos igualita Pero sin gasolina, pues, compadre ¿Te asustaste? ¡No, no! ¿Qué va? ¿Qué pensaste? ¿Que se la habían robado? Bueno, fue un pensamiento fugaz Ya te dije que nosotros nos chocamos con la gente del barrio Nos salió un trabajito ¿Así? Y teníamos que conseguir unas ruedas para hacerlas lindas ¿Sí o no, muchachos? ¡Claro! ¿Qué trabajita? No preguntes mucho Que toma tu parte ¿Ah? ¡Toma! ¡Chapa! ¡Chapa! ¡No, no, no! ¡No más, causita! ¿Qué pasa? Por si acaso te la vamos a pedir prestado de nuevo, ¿ah? ¿Y qué tal tu cuero? ¿Ah? ¿Está por aquí? ¿Ah? ¡Está fuertaza tu chata! ¡Oye! ¡Fuertota! ¡Fuertota! No, causita, ¿no? ¿Que no chocaban con el barrio? Pepe Algunas veces chocamos ¡Pero poquito! ¡Poquita! 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 ¡Poquita, poquita! ¡Vacamos acá! ¡Listo, ahí nos vemos, papá! ¡Miraste! ¡Oye, ponle la azulina! ¡Ya, ya! ¡Voy en contigo, ¿ah? ¡No me la lavas, ah! ¡Voy en contigo, pues! ¡Motito! ¡Motito! ¡Ah! ¿Hicieron algo? ¿Ah? ¿Qué tal? No podía recibir ese guete, ¿no? ¿Quién sabe de dónde habrá salido? Tengo que irte desesperado Pero no es para tanto Tenemos que irnos a este lugar De una vez Tengo que irnos a este lugar